La vida pasa, un soltero apasionado, cuando la joven no se va a ningún lugar. Sale la joven y dice, vuela hombre vete a costar, vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar. Yo soy el hombre, que me paseo por tu barrio, yo soy el hombre, que me arrojo a tu ventana. Dime si ya no me quieres, lucero de las mañanas. Vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar. Yo soy el hombre, que me paseo por tu barrio. Yo soy el hombre, que me arrojo a tu ventana. Dime si ya no me quieres, lucero de las mañanas. Vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar. Vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar. Se siente algún deseo de regresar conmigo, prefiero que te lo guardes porque no quiero ni oír tu nombre. Ahora, aunque te asombre Yo con desprecio pago tu amor Por ser el más justo precio A tu mentira y a tu traición El tiempo, mi gran amigo Ya me alivió de todo Empiezo a encontrar el modo De ser feliz al vivir sin ti Y temo que se repita Mi sufrimiento si es que regresas Por eso, si tú te alejas Mejor pa' mí Y dices que no te quiero Y mira, mira como ando Arrastrando la cobifra y el sombrero El tiempo, mi gran amigo Ya me alivió De todo Empiezo a encontrar el modo De ser feliz al vivir sin ti Y temo que se repita Mi sufrimiento si es que regresas Por eso, si tú te alejas Mejor, mejor pa' mí Moracito Mejor, mejor pa' mí Y para mi amor Le quiero mucho También le quiero Moracito Moracito Hasta la capital Para servir al patrón Que me manda de amor Por eso, si tú te alejas Y me manda de amor Y me manda de amor Por eso, si tú te alejas Y me manda de amor Por eso, si tú te alejas Y me manda de amor 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 En la cantina Más lejana de este rumbo Fueron testigos Que por tu amor Lloré A mis amigos Les conté Todas mis penas Y poco a poco Sin querer Me emborraché Nunca en la vida Sabía lo que eran copas Quería sentirme En las influencias Del alcohol Si más tomaba Más seca Sentía la boca Y no moraba El sabor De tu traición Y mis amigos Me calmaban Muchas veces Yo hasta los dientes Me enjuagaba Con licor Por ti llorando Y aventando Los envases Quería que un vidrio Me partiera El corazón Nunca pensé Que mi mejor amigo Me traicionara Llevándose a mi amor Y a cada rato Que me acuerdo Los maldigo Y a Dios le pido Memores Este dolor Ya estoy perdido Y no pienso Componerme Por eso vivo Entre copas De licor Que al fin Que al fin Que al fin las copas Las compro Con dinero Y a cada rato Ya que fue inútil Poder Comprar Tu amor Y mis amigos Me calmaban Muchas veces Yo hasta los dientes Me enjuagaba Con licor Por ti llorando Y aventando Los envases Quería que un vidrio Me partiera El corazón Con mi dolor Causando penas Voy rodando Por ahí No hay una frase De cariño Para mí Todos me miran Con desprecio Con rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces Lo he escuchado Repetir Estas palabras Que me llenan De dolor Jorge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Que me despierten Con un beso Enamorado Que me devuelvan El amor Que me han robado Porque también Tengo derecho De vivir De mi Porque Jorge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Jorge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir, de vivir. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, 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 volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Con una traición, tu falso amor me dejó, herida del corazón. Con tus ardientes pericias, y tus besos brujos, me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos, que nunca en la vida los he de olvidar. Juraste que me querías, poniendo la mano en el corazón. Tus promesas de amor, me llenaron de ilusión. Cuando más segura estaba, me diste en el alma, el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, te lo juro por Dios. Nunca pensé que algún día, que tú me pagarías, con una traición. Tu falso amor, tu falso amor me dejó, herida del corazón. Cuando más segura estaba, me diste en el alma, el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Creí que tu vida era mía, y que tú me querías, como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo, y hubo sol en mi cielo, la gloria de vivir. Después, mi canción se hizo triste, lloré, cuando yo te perdí. Yo creí que tu vida era mía, y que tú me querías, como yo te quiero a ti. ¿Por qué me dejas, con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas, con el alma en tristecía? ¿Por qué me dejas, con el alma en tristecía? ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser Cuando lo estaba queriendo Cuando lo estaba sintiendo Todito mío lo vi partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma no era de mí En la noche silenciosa No se miramos Frente a frente Sin hablar Él me lo dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna nos alumbró Lloró estrecha entre mis brazos Con ganas de retenerlo Pero el orgullo me lo incidió Ya sola frente a la iglesia Y llorando Ante el Cristo Vio al implorar Y al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso llorando También se puso llorando También se puso llorando Te tengo y no estás conmigo Estás lejos de mi vida Presiento que no me quieres Y siento tu alma vacía Te miras muy pensadita ¿Qué es lo que a ti te sucede? Acurro que te han mirado Y dime ¿Qué es lo que tienes? Ya no llores amor mío Y olvida que a tu pasado Que a las puertas de tu alma Mi amor ya te está llamando Ya no llores amor mío Y olvida que a tu pasado Déjame secar tu llanto Que tu alma te está bañando Toma ese pañuelo rojo Y en él junta tus pesares Y arrójalo en las zulas Que se lo lleven los mares Toma ese pañuelo blanco Y envuelve en él mis amores Y guárdalo en tu alma Para curar sin sabores Ya no llores amor mío Y olvida que a tu pasado Que a las puertas de tu alma Mi amor ya te está llamando Ya no llores amor mío Y olvida que a tu pasado Déjame secar tu llanto Que tu alma te está bañando Y olvida que a tu lado Y olvida que a tu papá Y en ti Y en ti Yenson En ti Ale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te traigo amor en mi pecho y de mi alma sus canciones Mis manos traen las caricias pa' sentir tus emociones Desde el momento de verte tu amor me correspondió Tu amor me correspondió desde el momento de verte Tengo la rosa más cerca que volte por la mañana Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando te ama Eres luz en mi camino, eres sangre de mis penas Adorarte es mi destino para compartir tus penas Hay fiesta en el corazón cuando hay dos Que tanto se aman Hay fiesta en el corazón Ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, ven a darme amor Ven aquí a mi lado, que tu enamorado Ay, muere de pasión Porque siento un juego que me quiere ahogar Siento que me muero, no puedo esperar Ay, muere de pasión ¡Gracias! 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 En Colorado me llamo, soy señores de Michoacán, y hasta los más salidores al mirarme musquio se va. Con mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil, y mi pistola en el cinto para aquel que no esté al redil, que viva mi tierra Michoacán, y del mechar anda pa' brincar, que Juan Colorado aquí está ya, montando en su cuaco el huracán. Y ahí, se bajó en Colorado, ya los vino aquí a saludar, y él que me busca me encuentra por el rumbo de Apatzinga, y él, por buscando aventuras voy deseoso con ciego afán. Por esos campos floridos de mi tierra, que es Michoacán, que viva mi tierra, Michoacán, y de mi charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va, montando en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra, Michoacán, y de mi charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va, montando en su cuaco el huracán. Una hindita muy chula, tenía su anafre en la banqueta, su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca, y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela, por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas. Nos vendían sus natillas, y arroz con leche en sus cazuelitas, ricas capirotadas, de fococes en miel, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es el yo, como nunca lo fue, pero cuando era niño, tenía mi México, un no sé qué. Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas. Los fregones rascaban, el aire limpio, vendían cubetas, tierra, palas, macetas, la melcocha, la miel. Chichicuilotes vivos, mezcalen penca y el labo a miel. Al pasar los soldados, la gente salía a mirar inquieta, hasta el tren de bulitas, se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba su verso aquel. Azucarillos, de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar. Azucarillos, de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niña, tenía mi México, un no sé qué. Un rayito de sol, un rayito de sol. Sol por la mañana, filtra sus oros en la enredadera. Se quiebra en el cristal de tu ventana. Y matiza tu blonda cabellera, un rayito de sol. Sol por la mañana, mi alma que vive errante y soñadora. Siguiendo en la enredadera. Siguiendo en pos de una visión lejana. Siguiendo en la enredadera. Quiere llegar a ti, como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana. Como un rayo de sol por la mañana. Mi alma que vive errante y soñadora. Siguiendo en la enredadera. Siguiendo en pos de una visión lejana. Quiere llegar a ti, como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana. Como un rayo de sol por la mañana. Siguiendo en pos de una visión lejana. las manos, los dulces amores que suelen llegar. Lo sentimos cual seres extraños cuando a nuestra puerta vienen a llamar. Yo te traje un amor consentido, buscando un alero en tu corazón. Y trajiste en tu pecho prendido, que huyó de aquel nido, como una ilusión. Música Llorarás a un amor ya perdido, que estuvo en tus manos como floración. Y trajiste en tu pecho prendido, que huyó de aquel nido, como una ilusión. Música Ya todo se me acabó, no me puedo resistir. Si voy a seguir sufriendo, mejor prefiero morir. Yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir. Los años se van pasando, no me canso de pensar. A veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar. Para qué seguir viviendo, si nada puedo lograr. Música Las nubes que van tan altas, se paran a llovinar. Parece que se sostienen, cuando me escuchan cantar. Música Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar. Parece que alivia mi alma, con el agua que traen del mar. Música Yo les digo a mis amigos, los que les gusta tomar. Que nunca se den al vicio, que los pueda combinar. En este mundo tirano, hay que saberse tantear. Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón. Música Y con todo el sentimiento, las pongo en esta canción. Para ver si así descansa, este pobre corazón. Música Las nubes que van tan altas, se paran a llovinar. Parece que se sostienen, cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar. Parece que alivian mi alma, con el agua que traen del mar. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!